¡Se me ve con madre! Llegas a la boda y todas te voltean a ver, ¿no? Y tú lo critican, cularás. Se me ve con madre los... Y Tatí Cantoral tiene muy preocupada a la producción del Señor de los Cielos, que prepara su novena temporada en Telemundo. Todo este embrollo inició desde los comentarios hacia la actriz con sus compañeros de trabajo, donde les confió que se la vive haciendo ayunos intermitentes para bajar de peso. Al principio todos lo vieron normal porque pensaron que solo sería una etapa, hasta que consiguiera su peso ideal. Pero con el transcurso de los días todos notaron el afán de la actriz por estar lo más delgada posible. No come del catering que la producción les proporciona a los actores. Además, varios compañeros han visto que sufre mareos. Cabe mencionar que para esta nueva temporada se unieron nuevos personajes. Entre ellos, el de Itatí y desde que arrancaron las grabaciones hace unos meses, aseguran que la actriz ha bajado gradualmente de peso. Y lo preocupante es que Cantoral adelgaza cada vez más, aunque está supuestamente controlada con un doctor. Pero su peso no es el adecuado para su estatura. En redes sociales también se han dado cuenta de su notable pérdida de peso y se lo han hecho saber a través de los comentarios. Por ejemplo, en febrero la actriz lucía un cuerpo tonificado y con buenas medidas a pesar de ser chaparrita. En mayo seguía conservándose hasta el 14 de junio que la vimos bajar un poquito de peso, hasta que la vimos regresar en julio con menos peso, haciéndose notar el descontento del público, pues en esta foto del 31 de julio la vimos desactivar los comentarios de su publicación, hasta octubre que el público empezó a mostrar su preocupación. Es así como en su reciente fotografía del día de hoy los fans le han dejado algunos mensajitos. La extrema delgadez tampoco es muy buena. Ya me preocupó, ¿no tendrá anorexia? Pobre Itatí, esa dieta la está acabando. Muy delgada no es la de antes, hasta perdió todo lo que tenía de glúteos. Fueron algunos de los comentarios. Y bueno, en otros temas te cuento cómo Cristian Nodal complace a Kazoo y se hizo sus arreglitos estéticos. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.